El cañón de los Almadenes en Ellín Sobrevolamos el espectacular cañón de los Almadenes en Ellín y recorremos en ferrociclo las vías de tren que lo rodean. José Luis es el creador de este vehículo construido para recorrer vías de tren que ya no se usan, como estas. Él las conoce bien, tanto que ha abanderado la lucha para recuperarlas. Descubrí el enorme patrimonio que había, que estaba sin aprovechar. Nos ha costado 25 años hacer ver y convencer de que efectivamente esto era una apuesta clara, algo totalmente consolidado en Europa. Por ejemplo, en Francia, aquí al lado, hay más de 50 explotaciones comerciales de velorraíles. Y con esa idea, las vías y este entorno, se va a desarrollar un proyecto pionero de turismo sostenible que combinará el tren con rutas a pie. Será la primera vía verde de toda España con tren. 11 kilómetros de vías en desuso que servirán para trasladar a los turistas a las rutas a pie. Este proyecto supondrá un impacto económico en esta zona de Castilla-La Mancha, muy importante. Atraerá a 320.000 turistas al año. 320.000 turistas con precio de atravesar el cañón, 30 euros, recorrer el tren, 20 euros son 50, serían 15 millones de euros al año de facturación solo en los tickets. Esto es como si vienes una gran empresa allí. Lo saben las empresas de la zona. Y puede dar mucho trabajo. Ya la gente de aquí, o incluso que hay gente de fuera, venga a trabajar con nosotros y a alojarse, que al final es un poco también el objetivo de este tipo de proyectos. Porque atraerá población a una zona que tiende a perderla. Que haya gente que a lo mejor tenga una segunda residencia, que quiera habilitarla o rehabilitarla o incluso alquilarla, con el fin de que no se le quede hundida al ver que viene más gente. Un proyecto que contará con 3,5 millones de euros de los fondos Next Generation bajo la premisa del turismo sostenible, como recomienda el Parlamento Europeo.